Todo sobre el Teporingo El conejo de los volcanes, también conocido como Teporingo, es una especie de mamífero de la familia Leporidae. Es la única especie del género Romerolagus. Su nombre científico es Romerolagus yasi. Viva en la parte central del eje neovolcánico de México, en los volcanes Tlaloc, Popocatépetl e Iztazihuatl. Entre los 2.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en pastizales nativos. Este conejo mide alrededor de 30 centímetros de largo. La cola mide de unos 20 a 30 milímetros y tiene las orejas de 40 milímetros, pequeñas en comparación con otros conejos. Su peso medio es de 600 gramos. Su pelo es corto y uniforme. Es de color amarillo y negro, salvo en la superficie dorsal de las patas y algunas zonas de la cara, que son de color ocre y un triángulo de pelo rubio en la nuca. Si bien es posible encontrar los activos en el día o en la noche, sus horas de máxima actividad se dan por las mañanas y en la tarde. Viven en las madrigueras, escondidas entre los pastizales nativos, en grupos de 2 a 5 individuos. No permiten la entrada de individuos extraños en la conejera. Usan llamadas estridentes y agudas para alertar a los demás miembros de la madriguera de un posible peligro. Las madrigueras pueden llegar a medir 5 metros de largo y alcanzar 40 centímetros bajo la tierra. Se mueven habitualmente entre áreas con zacate, aunque salen de dichas áreas en busca de alimento hacia cultivos cercanos. Sus principales depredadores son la comadreja, las musarañas, el lince, el coyote, el zorro gris, la víbora de cascabel, el cascomitzcle norteño, así como perros y gatos domésticos. El teporingo es una especie endémica mexicana considerada en peligro de extinción por la UISN. Entre las principales causas que ponen en peligro a la especie se encuentra en el avance de la agricultura y la forestación, el mal manejo del fuego y el pastoreo, así como el avance de la urbanización. Todo aquello causando la fragmentación de su hábitat de pastizales nativos y por lo tanto continúa la disminución de su área de distribución. El conejo de las montañas cría durante todo el año, aunque son más activos durante el verano. Los nidos son pequeñas depresiones escondidas en los pastizales y recubiertas con sus pelos y trozos de plantas. Solo son construidos desde abril hasta septiembre. El periodo de gestación dura 39 días y pueden tener hasta 3 crías por camada. Los recién nacidos nacen con pelo pero con los ojos cerrados y no pueden moverse ni alimentarse por sí mismos hasta las pasadas 3 semanas.